Fantasma de Luz La apariencia y la verdad Sombras aparentes de algo que no llega a ser La textura Crudeza y real El granulado Suavidad y contraste Ventana de Luz Mundo Escape Guarida Mugre titilante Imperfección Estática Alteración de colores Rojo, verde y azul Sombras del delito Luces de la risa Familia Bandita antisistema Skaters Indies Indies Mayo del 68 Artista Lumpen De acá a la vuelta Gusanos y vencedores La memoria y el olvido Quince metros O sesenta Angenó Dieciocho Veinticuatro Sesenta Magnetismo directo Guantes blancos Y cinta scotch Triacetato al suelo Temblor y sacudida Negro Ausencia de luz Silencio Y volver a empezar Necesito Han Bastante Suelo Cuore 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 Gracias por ver el video.